Señores, hoy en la nota del día, pues nos lanzamos al Monaghan y estamos en su restaurante La Fuente porque vamos a entrevistar a María Daniela y su sonido láser. Además, estaremos en el soundcheck de su presentación aquí en León, así que chequen. Pues ya estamos acá con María Daniela y con el buen Emilio, María Daniela y su sonido láser. ¿Qué inspira a María Daniela y de dónde salen esas ideas? ¿A ti del acontecer diario? Lo que nos inspira, bueno, es como la adolescencia, ¿verdad? Como todas las cosas tan intensas que siente uno cuando es tan chavo, ¿no? Como que además te pasa algo y crees que se debe acabar el mundo. Oigan, estando tanto tiempo juntos, de repente pues ya son como una familia, pero también hay momentos como incómodos. ¿Cómo lograr llevar esos momentos incómodos? Yo creo que hablando, yo creo que sí las cosas las deja uno, o sea, en el escenario sí una vez hablamos y dijimos que no se note nunca si pasa algo y porque pues ya ahí es chamba, ¿no? En el escenario es más fácil hablarlo porque lo hablas cantando, entonces es como pimpinela. No te aguanto más. Oigan, el nuevo material, bueno, que ya tiene un rato, ¿cómo es esto de bailar duro? O sea, ¿cómo uno baila duro? Este, pues así, eufóricamente, ¿no? Bailar duro es como... Con nada de pena, ¿no? Con nada de pena. O sea, sin individuos. Sí tiene que ser algo como muy eufórico y muy intenso. Nosotros en Zona 4 estamos apoyando a las bandas locales y que tienen esta limitante de no tener el apoyo económico de alguien, ¿no? ¿Qué consejo le dan a ustedes a toda esa banda que va empezando, que tienen grupos, ya sea una banda de rock o que también están en la música electrónica, ¿qué hacer para poder sobresalir? Como que la idea esté fácil de realizar y yo creo que ya después nada más es como artesanal, o sea, como editarlo padre. Oiga, chicos, para toda la banda que quiera seguir a María Daniela, ¿algún MySpace, alguna página de internet, Twitter? Sí, pues el Twitter es arroba M-D-I-S-S-L y el Facebook, María Daniela y su sonido láser, láser con doble S. Ok, ahí está entonces para que toda la banda pues siga a María Daniela. Muchas gracias, chicos. Y pues bueno, les deseamos mucha suerte, no solamente hoy, sino también en todos los proyectos que vengan y en todo lo que vengan. Muchas gracias. Hola, somos María Daniela y su sonido láser y mandamos un saludo muy grande y un beso a Zona 4. Zona 4.